Buenas noches, iniciamos de esta manera con las noticias. La atención a recién nacidos en el hospital Roosevelt fue restringida. Autoridades confirmaron que no cuentan con equipos para servicios médicos. La Constitución Política de la República de Guatemala establece que la salud es un derecho fundamental al que deben tener acceso todos los habitantes del país. Sin embargo, este derecho es violentado a diario en Guatemala, ya que la mayoría de la población no tiene acceso a la salud, esto por la crisis que existe en la red hospitalaria. Por este problema, el hospital Roosevelt le impedirá el acceso al nosocomio a neonatos de otros departamentos para evitar la sobrepoblación, ya que llegaron a tener una cobertura del 140%, a pesar que no cuentan con gran cantidad de ventiladores ni equipo para asistirlos. Tomamos algunas medidas importantes como desviar a los pacientes que vienen al hospital Roosevelt con partos normales, los hemos pasado a las maternidades cantonales. La otra situación es que no estamos recibiendo pacientes de los hospitales departamentales que nos consumían mucho espacio y teníamos mucho problema de infecciones. Las acciones fueron criticadas por sectores, ya que el Estado debe garantizar el derecho a la salud y de no cumplirlo se podrían tomar acciones. Una conducta delictiva, tendríamos que analizar un caso en particular para establecer qué tipo de responsabilidades existen. Sin embargo, definitivamente, en el marco del deber del Estado de garantizar el derecho a la salud, implica la participación de muchas personas, funcionarios. Actualmente, 83 menores de la ciudad capital están siendo atendidos en el hospital Roosevelt. Y es que, aunque el hospital Roosevelt cuenta con medicamentos, enfrenta un grave problema y es la carencia de equipo médico quirúrgico. Una de las prioridades del actual gobierno es el tema de la salud y es por ello que están designando la mayor parte de su presupuesto en la compra de medicamentos. Sin embargo, no están designando fondos para el material médico quirúrgico, lo cual imposibilita la operatividad de los nosocomios. Lo mínimo de cobertura que tendría que tener el hospital Roosevelt en camillas para pacientes es de un 10%, sin embargo, solo llega al 3.9%. Muchos de los pacientes que vienen aquí al hospital Roosevelt pasan sus impuestos en la emergencia y no tienen otro lugar donde ir. Entonces, necesitamos nosotros tener esas camas tan indispensables, tanto para neurocirugía como para cardiología. Y es por ello que han solicitado un aumento de 60 millones para adquirir equipo que hace falta. Se observa que, como hemos visto en otros momentos, a veces no basta solamente con tener más financiamiento, sino que es necesaria una mejor gestión. El hospital Roosevelt cuenta con un 86% de abastecimiento de medicamentos y lo que no tenemos es porque no hay en Guatemala. Nos han apoyado mucho con el rubro de medicamentos y ahorita vamos a tener una presión presupuestaria que nos dieron de 60 millones para abastecernos en médico quirúrgico. El titular del Roosevelt manifestó que hasta finales de año se logrará un abastecimiento del 70% en material médico quirúrgico.